¡Aplausos! Este barrio yo puse de moda Todas las fiestas vinieron detrás Algozaza, palombo, las penas Al chancho, que lío, menuda jata Cogí bien, corí, llamé a nuestro alcalde Le dije, ¡Fragoso! Las horas de juerga tú vas a recordar Carmen la Faraona Todos me llaman Y en este barrio llevo Toda la vía Y aunque yo lo parezca No soy gitana Pero sangre flamenca A mí me corren desde chiquita Aunque hay quien me niega De mis felices Yo soy tan musulmana Como cristiana Porque aquellos que quieran Transformar nuestra historia Se la verán conmigo Para las puñadas que no me llenan Soy de Badajoz La mecha de por mi vena Me llaman la Faraona La que te quita la pena Soy de Badajoz Que la te llevo en mi vena Me llaman la Faraona Hasta el día en que me muera Y en este teatro Me veré contigo Que blando vivo Que por cannavales Suena con más fuerza Con el corazón A la otra me enamoran La de la y la tenia Me traje los brazos aquí La punta que me quita el sentido ¡Sentiro! ¡Esta Faraona se brinda ante ti! ¡Esta Faraona, 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 Faraona! ¡Esta Faraona se brinda ante ti! ¡Esta Faraona! ¡Esta Faraona, Faraona! ¡Esta Faraona, Faraona! Llegando diciembre, el ruir de tambores, anuncia que estamos cerca del carnaval. La prensa redacta todas las novedades, febrero en la esquina trae la cuenta atrás. La prensa redacta todas las novedades, febrero en la esquina trae la cuenta atrás. La prensa redacta todas las novedades, febrero en la esquina trae la cuenta atrás. Y qué vergüenza de vecinos tenemos, que permiten que puedan juntar a comparsas o no por ensayar. Total ejemplo, así nos luce el pelo, y luego queréis que se internaciona, si está claro que a vosotros, esta fiesta os da igual. No importa nuestro ayuntamiento, de los papeles se ha vuelto a olvidar, al carnaval lo matamos entre todos, luego vendremos de nuevo a llorar. Aunque tú creas que vivo en el abandono, aunque tú no te fíes de mi apariencia. Debes saber que en la esquina nadie le da adhesión, y si tú quieres algo, aquí todo el mundo acata mis bendiciones. La prensa redacta todas las novedades, febrero en la esquina trae la cuenta atrás. La prensa redacta todas las novedades, febrero en la esquina trae la cuenta atrás. ¡Ay, tengo la faraona, la fiesta está segura! Si tú me ves por ahí, si no te puedes aguantar. ¡Ay, tengo la faraona, la fiesta está segura! Pero bueno, se puede saber cómo es que he formado, paparrancho tan disparatado. Sin venir a qué, yo me he ido de casa sin darme cuartel. Mi madre se pasa la hora escribiéndome por el WhatsApp, con día la pobre dando la brasa. Y yo, cachando el par de... Yo es que tengo una gracia confina que hasta la china me regala el ramito para ver. Y en verdad que he buscado un pisito, con su fuerte y con sus arriales. Y buscándose maga y un rito, porque en Badajoz ni este pa' tomarte. Porque en Badajoz ni este pa' tomarte. ¿Y cómo me emanciparía yo? ¿Qué cómo me emanciparía yo? ¿Qué cómo me emanciparía yo? ¿Qué cómo me emanciparía yo? Yo cogí el maletón, y al fondo a la izquierda doblé mi mandón. Detrás del mandón puse mi zapatones, bolsones, saltones, pichones. ¡Y un muerto de boquerones! ¡No cojones! Para mi estrategia, a la lista de la compra de ayer, me di mi volante. Que ahora se llevan más que los leantes, los guantes, colantes, brillantes. Y los por si acaso, que a mí me preocupa, que sabes también que es lo que más ocupa. ¿Y cómo me emanciparía yo? ¿Qué cómo me emanciparía yo? ¿Qué cómo me emanciparía yo? ¿Qué cómo me emanciparía yo? Pues mírame entre las calores, que se me españan todos los sacales. Que a mí despuento y milonga nanal. Que aquí no hay engaños, que aprobren y atraño. Le digo y no miento. Y de vetas a quien me discuta. Que es un padre el hijo de fruta que está sentadito en el ayuntamiento. Y yo le pregunto al manitín. ¿Qué cómo lo hago con mi jornada? Si en mi tierra me quiero quedar. Si es que yo no me quiero ir de aquí. Ni a Japón, ni a Londo, ni a Madrid. El marco ha servido que te voy a enseñar un poquito cómo está mi barrio. Con tantas obras me tienen locas. Barret, Forma, San Andrés se han pegado todo el año. Y con el coche para abajo, el tribo de la esquina. No veo gordillo, no soy adivina. No encuentro el atajo sin gasolina. ¿Dónde hago el gana? ¡Muerto, la tribuina! Ven, que te enseñe mi barrio. Me voy a dejar el coche en casa y nos vamos andando. Cortan más calle los DDR que los de Acuarias. Para, 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 para. Ya perdió el miedo a protestar. Para, 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 para. Las papeleras y contenedores. Y también queman BMW. Que iluminan más que los juegos en la noche San Juan. Con lo que quieran y siempre te apoyarán. Generalita, qué bonito nombre tiene. Qué bonito nombre tiene, tiene. Generalita, cuidemos a ti quien te detiene. Pues tiene lo que tú quieres querer. Generalita, cuando salen ellos a votar. Y fueran dos burnas de más. Un referéndum por cojones. Qué ganas tienen de votar con lo alto que estamos el resto de españoles. ¡Buenos ojos! 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 que me la hacen ni chen y 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 su nombre, y su nombre otras seis veces que parece que es de la quina que está a la butaca del fondo, entre las gafas reaundas, entre las torruna y el pasillo nos ha enterado México la llena y el mercadillo, la ciudad de vacaciones de Navillo el mar y suena los rayos casetes, mi jamita de branera que no apriete bolso de caro, la herrera, la tribuna de mis maneras puesto que han puesto las bebas, el de cantumbo y la gafas la faraona, y lo voy a por la de la goma dura demasiadas plagas y costuras, por la moda buena cara dura me llevo a casa la más basura, la de escocía sueño que sueño que el mundo es flamenco como yo sin querer los llevo dentro sueño que sueño que el mundo es flamenco sueño que sueño que sueño que el mundo es flamenco como yo las ales son como yo sin querer los llevo dentro sueño que sueño que el mundo es flamenco Y por carnavales, salgo a proclamar, el flamenco es mi tierra y es una arte singular. El flamenco de Corrina, Pepe el Molinero, que te canta un atarante y te emociona el monstruo. Y aquí por venceros te lo traigo yo, porque el flamenco es un regalo de Dios. Y por mulería te lo canto cada año, el paparotango se convierte en pasodote. La alegría que cuando llega febrero, la conea, la compasa, pa' bailarte y pa' tocarte. Entre ayer, ese acto es de la vida, el flamenco, balonero, que te canta un atarante y te emociona el monstruo. Que surgen por carnavales, la faraona de nuevo está en la piso, dándole vida al flamenco que tanto nos dio. Pues los patenses tenemos un arte especial que debemos saber valorar. Son muchos, son los que logró, hasta sirvió, balonero, que abejo, para babarón. Donde la música te hizo a ti enloquecer, nuestras raíces no se pueden perder. 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 Nuestras raíces no se pueden perder.